La copa menstrual representa en mi trabajo de educación perineal femenino una herramienta valiosísima porque ayuda a que las mujeres reconozcan su cuerpo en este nivel, en el nivel de su suelo pélvico tantas veces desconocido por nosotras mismas y aprender de ese modo a manejar y poder mover a voluntad los músculos que intervienen tanto para evitar problemas de incontinencia, prolapso vaginismo que es la imposibilidad de poder relajar la musculatura del suelo pélvico a voluntad gracias a la copa podemos entonces como mujeres reconocernos también y disfrutar de nuestra sexualidad de una manera plena gracias a todos